¿Puedo salir al calcetines? ¿Puedo estar en el calcetines? Pueden pintarme como... Me mataste a Nisa, ¿vale? Te morí a Nisa No sirvió de nada la historia En producción, ¿pueden buscar quién mató a Nomi Malta? Sí, acción Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de MandaVortex Hoy estamos con Marcelo Cabrera, Dani Salidas Ángel y yo, el buen Judas Y les vamos a hablar de la fatiga económica número 2 Recordarán que el año pasado hicimos un podcast sobre la fatiga económica a la que hemos llegado por los productos de Brawl Que realmente era una especie de Commander 2.0 Pues nos encontramos en una situación muy parecida La revancha de Mazzazz La revancha ¿Alguien sabe cuántos productos han salido en los últimos tres meses? Es decir, los tres meses que lleva el año Yo, 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 yo No A ver, Dani Salió Teros, primero Después salieron Bueno, en diciembre salieron los Secret Lairs Se siguieron vendiendo creo que hasta enero Luego estuvo el Secret Lair de los dioses de Teros Los Collector Boosters de Teros Los Collector Boosters, claro On Sanction Acaban de anunciar el Spell Book de Chandra Bueno, el Spell Book es verde Pero va a ser este año Los Mystery Months Los productos de Commander Y Coria O sea, es muchísimo Ah, y entre los Secret Lairs se nos olvidó Que es el de El Día Internacional de la Mujer Los de los dioses Los de la rata El de la rata ¿Para el año chino? ¿Para el año chino? ¿El de Taría? Sí, el chiste es que Pues estamos en una época Súper extraña De reimpresiones En las que Estamos Inundados por completo De producto De repente ya tenemos Un producto De esta semana En la que estamos grabando Este Otros Salieron dos productos diferentes ¿Puedes nombrarlo? ¿En orden de los méticos? Bueno, de hecho Una semana anterior Salió en Sanction Después este Salió en Mystery Booster Este Entonces pues Ya de repente Pues a todas las personas Que trabajamos Pues no nos alcanza Imagínense Para las personas Que no trabajan Y que tienen este hobby Nada más Claro Y se nos está olvidando El mayor anuncio Que han sacado En estas semanas Que son las bonitas Fetchlands O sea Es un Está hermoso Las fechas Chumísimas Un arte exquisito Es maravilloso El problema es Que solamente Están dando Diez Por tienda Y entonces ¿A Tienda en Felicia Es por tienda Premium O a todas las tiendas De WPN? No, se supone Que es a todas las tiendas Tienes registro con Wizard Te corresponden Diez paquetitos de tierras Ok Sí, porque este también Es otro problema Que Wizard no ha tenido Mucha claridad Con sus anuncios En nada No anuncian bien Que tienen O se tienen Entre todo lo que anuncian Digamos Hace un Un primer anuncio Donde dice Va a existir este producto Y hace un preview De algunas cartas Que va a haber Algún día les diremos Que trae Ajá Algún día les diremos Que trae Y ese anuncio Ya es relativamente Cercano A la fecha En la cual va a salir El producto Pero De el primer anuncio A que de hecho sale Hay el anuncio Y el release De otros tres productos Entonces Te pierdes En un mar de información Y de productos Y también es Y de gastos Ajá O sea Es súper difícil Pero quizás Como Ok ¿Qué quiero? Conseguir unas Fetchlands O comprar los Commanders De este año O sea A menos de que tengas Como Presupuesto ilimitado Ahora si es una Verdadera fatiga ¿Por qué? O sea Yo estaba pensando Todavía en el Secret Lair De los dioses Cuando resulta Que ya sacaron Letania Y después Me voy enterando Hasta hace unos días Que sacaron Esto que se llama Mystery Booster Que no sabían Ni qué era O sea No lo había escuchado El de la mujer Que también O sea Son muchos Es mucho producto No sabemos Por dónde hacernos Qué es lo que necesitamos ¿Cuál es el problema Principal de que haya Tanto producto? De que en estos productos Hay reimpresiones Muy buenas Principalmente El Secret Lair Del día Internacional De la mujer Tiene los comandantes Que me parece Que son más populares Bueno Muchos de los comandantes Muy populares Ajá O sea Me hubiera encantado Tener una media Por ejemplo Uno de los temas Como más escabrosos De todo este De todo esto Es que Wizards of the Coast Ahorita ya tiene Una mancuerna Muy evidente Con el mercado secundario Que se supone Que no debería Que no existe Que abiertamente Dicen que no existe Sí Entonces ahora Wizards of the Coast Nos está dando Producto que tiene Precio equivalente Al mercado secundario Este Y esa es una De las preocupaciones Más allá De la fatiga económica Que sí O sea Estamos gastando Un montón de dinero Y no podemos Y no podemos Comprar todo Lo que queremos Comprar Este Pero ahora Ya viene El hecho De que Eh Wizards nos está Vendiendo cartas Al mismo precio Que el mercado secundario ¿No? Entonces Ahora ya Ni siquiera Tiene que ver La fatiga económica Con Que quiero O no quiero Sino más bien Que Este Están Regularizando Regularando El mercado Ellos Este A través De la De la venta De cartas Singles Básicamente Eso está en contra De los intereses Del jugador Porque uno Como jugador Quiere cartas Accesibles Quiere tener Pues los Nos gustaría tener En todos los decks Que se puedan Y a huesas Como tal No le Cuesta más Reprimir una Fetchland Que una Tierra básica Pero claro O sea Tienen que mantener Siente interés En esa tierra Para que Vendan sus cartas Si es que al fin Y al cabo En este asunto Las impresiones Pues hay Diferentes 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 Puntos de vida Diferentes Enfoques De donde Agarrarlo Porque justamente Si te estás Dedicando al mercado Secundario No quieres Que tus cartitas Se vayan De un momento A otro Si eres coleccionista Te va a encantar Que te saquen Las Fetchlands Con este Arte alterno Pero Te va a molestar Si eres jugador Te va a encantar Que reimpriman Las Fetchlands Como comunes Pero Estás con todo Lo demás Es muy complicado Tener un balance Entre lo que Necesita cada jugador Si Y bueno De hecho aquí Si sería importante Hacer el disclaimer De que obviamente Nosotros Hablamos Desde la postura De jugadores Nosotros O sea Antes que nada Queremos las cartas Para jugar Nos importa El costo Monetario Que puedan tener Estas cartas Porque al final Es una inversión Que hacemos Para Digamos Es secundario El precio Lo que más queremos Es tener las cartas Para jugar Entonces Si de hecho Yo siempre hago La O sea Cuando tengo esta discusión Sobre El mercado De Magic Y sobre El valor De las cartas Y demás Yo siempre hago La referencia Que Comprarte una caja De boosters Hidratarla Con tus amigos Toma el mismo tiempo Y te da Pues a lo mejor La misma experiencia Que invitar A tus amigos Al cine Y normalmente Cuando invites A tus amigos Al cine Pues en primera Todos se van a gastar Como 200 Pues depende De cuántas personas Invites también Pero es equivalente A ir al cine Y que cuando salgas Del cine Te regalan El DVD De la película Entonces Pues lo que nosotros Estamos pagando Y como dices Pues nosotros Tenemos el enfoque De jugadores Es que Pues lo que queremos Es tener El entretenimiento Del juego Primero A eso le damos Un poco más De importancia Y después Al enfoque De lo monetario Lo importante es ¿Por qué nunca Nos invitas al cine? Eso es Jamás he visto Que nos invitas Bueno Pero bueno No te invitan al cine No te invitan a las bodas Pero bueno Pero bueno El punto aquí Es esto Estamos llegando A un punto En el que tenemos Gran cantidad de producto Que antes no teníamos Realmente Todos estos Todos estos productos Toda esta serie De reimpresiones Que están saliendo En como se llame El set Están cumpliendo La función Que antes tenían Los master sets Es decir Reimprimir cartas Que tienen cierta jugabilidad Que la comunidad Las necesita Y que por lo tanto Hay que empezar A darlas Eso Y creo que otra De las cosas Que ha intentado Incursionar Wizards Es Empezar a diseñar Productos Para este tipo De consumidores Denominados Whales Ballenas Que no tienen Ninguna restricción Económica En cuanto a Las cantidades Que pueden gastar En un hobby Si hay ciertos Productos Que el mismo Wizards Etiqueta Como premium Con un precio Bastante más alto Y que Podemos enlazarlos A un video Del profesor En donde hablaba Que cierto producto No es para todo mundo Que efectivamente Está diseñado Para ese público Que tiene La capacidad económica De pagar Lo que Wizards Elija Por esos productos Lo curioso Del asunto Es que tanto Los Secret Lairs Como los Spellbooks Y como El resto De productos Que están sacando Salvo quizás El de las fechas Porque de hecho El de las fechas También lo anunciaron De esa manera No un producto premium Un producto Al alcance De cualquier jugador Pero que es bastante limitado Ajá Entonces Es una Ambivalencia Ahí De hecho Más bien Cómo definirlo Pero no reprimen suficiente Para dar abasto A lo que en verdad Necesitamos Aunque mencionaron Que después Iban a reprimir más Pero regresamos A que no son claros Con nada Lo va a reprimir Algún día Quién sabe cómo Tal vez por montón Tal vez solo van a dar Más cajas De hecho Más bien Lo que está pasando Es como Un cambio En el enfoque De cómo Anuncian Las cosas Porque Si antes Esto es un producto premium Esto es Super exclusivo Y demás Pero ahora Lo que quieren Dar a entender Yo me imagino Es que Todos tenemos acceso A eso Cuando realmente Entonces más bien Es como Ponerle una barrera Al juego Y decir Tú no puedes Comprar esto Tú no puedes Tener esto Y pues Sí O sea Como dices Haciendo referencia Al video Del profesor Pues se siente Feo Sí No se siente mejor Porque realmente Es tu hobby Es a lo que Te estás dedicando Es a lo que Le dedicas Muchas horas De tu tiempo Y que te dicen No pero es que Tú no puedes Acceder a esto Se siente Una especie De discriminación En esto Yo lo que quiero remarcar Es que por ejemplo En estos sitios Se supone Que son un producto Accesible para todos Porque son Se imprimen Bajo demanda Entonces todos Los que piden Van a tener Su spender Pero esto Solo sirve Para Estados Unidos Nosotros como americanos Y cualquier otro país Que quiera pedir Está sujeto A que le cueste Extra por impuestos Por aduanas Porque se pierda Tu producto Y nunca te llegue Que te llegue Como tres meses Después de que lo pediste Sí de hecho Es una de las Un cambio del dólar Ese es un Ese enfoque De hecho yo O sea no lo tenía Tan presente Hasta el momento En el que vi Que las secret No están disponibles Para nosotros Entonces es así Como de bueno O sea Nuestro mercado Realmente no importa Para ellos Es cierta miopía De parte de ellos Su mercado principal Definitivamente Es Estados Unidos Pero Es que han crecido Demasiado Como para solamente Concentrarse En Estados Unidos Creen que Todo lo que diseñan O sea lo diseñan A partir de De ese contexto Pero Precisamente Ese contexto No se puede trasladar A todos los demás Y al resto del mundo Y particularmente Aquí en México Y probablemente Las personas Que nos ven De otros países De Latinoamérica Es hermanos Latinoamericanos Es Bastante evidente Como Esta Pues Simplemente Como la diferencia Entre el poder adquisitivo Que se puede tener En Estados Unidos A que se puede tener aquí Para gastar en un hobby Es que inclusive En Estados Unidos Hay muchas quejas En este aspecto Sí, sí, sí Por supuesto Y va parte De este problema De que quieren empezar A diseñar Productos Y sobre todo Sacar tanto producto Para esta gente Que no tiene Ninguna limitación económica Que es Un modelo de negocios Perfectamente Viable Pero A eso me refiero Con miopía Que no reconocen Que una buena cantidad O una base De sus Jugadores Y de sus seguidores Pues no entran En ese En ese esquema Entonces De los enfoques Que nosotros tenemos También en este canal Pues es Darles la bienvenida A todos los jugadores Este Y Que La misma compañía Que hace este hobby Que hace este juego Tenga Ciertos parámetros De Hasta cierto punto Como dijiste Judas Como discriminación Pues Pues es Es difícil ¿No? Es difícil Tratar de defender A esta compañía Es difícil Tratar de 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 Justificar Las acciones Que están haciendo Este Y pues al final Del día Pues la 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 compañía Pues nos está fallando En este ámbito ¿No? Más allá de la fatiga Económica Que si dices Pues no puedo Comprarme este producto Pues Empiezas a caer Así como en el El La mentalidad De discriminación Hasta cierto punto De no puedo ser Parte de todo esto Que existe Sí Es que al final De cuenta Antes Este Podías Los productos Los master sets Siempre fueron Un producto premium Un producto más caro Que el producto normal Que te daba En ciertas En ciertas cosas En otras no Pero este Menor valor Pero aún así Era uno al año Entonces te podías Dar la oportunidad De comprarte Una, dos Un case De hecho De hecho Pues sí O sea básicamente Era como una celebración Del juego Y de hecho yo recuerdo Más bien Está toda esta comunidad Que igual también Pues a lo mejor Nuestro poder adquisitivo Es un poco mayor O no sé De la mayoría De las personas Pero Pues cada uno De nosotros De repente Comprábamos una caja O entre varios Comprábamos una caja Y pues era como Una celebración Entre todos Ahora ya no lo veo Así Ahora ya no lo veo Este Te compras tu esperbo Que y luego Sí o sea Ahora es como Este O sea de realmente Cómo me mantengo Al tanto comprando Todo lo que sale ¿No? Y Yo comparto mucho Lo que acabas de decir De Que antes estos sets Como premium Eran una vez al año Podías planear Para ello Y Celebrar De esa forma O sea Decir como Porque eso es otra De las cuestiones De esta De este tipo De productos De este tipo De bombardeo De productos Que no puedes planear O sea Porque te lo anuncian Ayer O sea Hace dos días Te anuncian esto Y resulta que Dentro de un mes O dentro de dos semanas Ya sale el producto Y así Pues a lo mejor Si lo quería Pero yo ya tenía Planeado otra cosa Entonces Para planear es difícil Porque al menos Aquí en México Ahorita que acaban De salir las Mystery Booster Que queremos comprarlas O sea El release Era un viernes Que preguntamos El lunes Si les iban a llegar Cajas No sabían Cuántas les iban a llegar Cuánto iban a costar Ni siquiera Pueden planar Una semana antes No y de hecho Aún cuando Tengas Pues una tienda Como Sea super fiel Y demás Pues también La información Que nos da Uyza Era este set Y de hecho Podemos Hay que decir esto No todo es malo Realmente El producto Mystery Booster Es un producto Buenísimo O sea Es increíble La cantidad De cartas Que tiene La cantidad De estrellas Que puedes armar El value Que puedes sacar De cada Booster Que abres Ya sea Un solo booster O una caja O dos cajas O las que sean Aparte en todos Los estrellas de cartas No solo en la rara Porque ahorita En las expansiones nuevas Todo se trata De te sale mítica O no se paga Tu sobre O ni siquiera Tu carta Pero en estos sobres De Mystery Booster Creo que están Muy bien hechos Hay mucho valor En todas las cartas Entre common Suncommon Rara La pole Y si se Si sientes que Te regresa tu dinero El haber comprado Este producto Y te sientes feliz Abres tus cajas Y dices Todo puedo usarlo Es como el producto Perfecto Porque atiende Las necesidades De reimpresión De todas las personas Este Hay algunas cartas Que se sienten Súper nostálgicas Y bonitas En los marcos viejitos Este Tiene reprints necesarios Tiene reprints necesarios Para todos los formatos Tiene cartas Que son buenas Para todos los ex Esta ola De productos Hace que No tengamos La visión Para encontrar Estos productos Que son maravillosos Que valen la pena Que sobre todo O sea Son maravillosos Para las necesidades Que tienes Como jugador O como coleccionista O sea De decir Yo quiero ciertas cartas Para mis decks Donde las puedo encontrar Cuando se van a Imprimir Para Yo planear al respecto Y conseguirlas Uno de los enfoques Que yo tengo Es siempre Cada año Tratar de comprarme Los mazos de comando Entonces ahora Este ¿Tú no Tu realización De daño nuevo? Sí Las dudas Comandes Este año Entonces ahora Ahora pues No estoy totalmente seguro De si Si voy a poder Primero porque Han habido muchas cosas Y si vas a querer Y si voy a querer Porque también Ni siquiera estoy totalmente Seguro de que valga la pena Los mazos del año pasado Nos dejaron muy decepcionados De hecho pueden ver Uno de los Los videos De las cartas De los mazos de comando Aquí vamos a dejar el link Este En las que hablamos Que si hay muy buenas cartas Pero las reimpresiones Nos fallaron muchísimo No puedes planear No sabes si realmente Un producto vale la pena Este Y aparte ahorita Que es el año del commander Que quieres planear Tus commanders de Comando 2020 Tus commanders de Ikoria Creo que otra expansión De Sion de Sarka De Sion de Sarka No sé cuál es Sion de Sion de Sarka Sí Commander Legends Commander Masters Commander Masters Como el de Legends Yo creo que con el Mystery Booster Dieron el clavo ¿Por qué? Tiene la cantidad necesaria De reimpresiones No tienen el problema De saber Dónde van a meter Estas reimpresiones Es decir Son legales En el formato En el que son legales No se meten En holguras En ese aspecto Y este Todos somos felices Realmente no No sales decepcionado Con lo que te sale En un Mystery Booster Esto de que hayan hecho Que sea un pool De casi 1800 cartas Buenísimo Hemos abierto 5 cajas Y han salido Muy pocas repetidas Entre estas 5 cajas Y también cartas Que ni nos han salido Entonces El pool tan grande De cartas Nos ha permitido Que El valor de esas cartas No se va a ir al piso Tan rápidamente Que haya reimpresiones De todo De todos los valores Las reimpresiones Son Mystery Booster Es una impresión Es una impresión A demanda Entonces puede que Si impacte un poco El mercado Pero No va a ser tanto Como una reimpresión De un set De tipo O como Model Horizons A vuestras cartas Y ya tienes todas Ajá Como Model Horizons Que pasó Que los precios Están en el suelo Porque como es una impresión Este Indimitada igual Pues hay mucha Hay muy pocas cartas Que valen La pena Comprar un sobre Ajá Este Pero no Mystery Booster Parece que Va a afectar El mercado Pero pues no parece Que tanto Entonces Ahí ya O sea Como que tiene Todo a favor Es como la reimpresión De las Fetchlands En Cance Bajó el precio Pero no tanto ¿Por qué? Porque eran raras No había tantas Se abrió muchísimo Pero siguen estando caras O sea Siguen teniendo un precio Y sobre todo Porque la demanda Es altísima Y la demanda Es altísima Exacto De todos los decks Caben Exacto De Commander Y de otros formatos Exacto También Por tanta reimpresión No te dejan saborear La expansión actual Eso no importa No Es importante Porque estás abriendo Estamos abriendo Teros Y ya dentro de Teros Tenía el anuncio De Ikoria Ya venía con las boosters ¿Estás listo para Ikoria? ¡Voy! ¡Pero estoy abriendo Teros! Sí Eso es parte de la fatiga Pero en conclusión Menos productos Más productos Como Mystery Booster Podemos decir Que eso es una gran Conclusión Para evitar esta fatiga económica Y para llegar A un balance Bueno En cuanto a Lo que le puedes ofrecer A los consumidores Y en cuanto a lo que Los propios consumidores necesitan De reimpresión de cartas Sí Un anexo a esta conclusión Sería también Mayor claridad en los anuncios Y Tiempo entre los anuncios Precisamente para Poder planear Alrededor de ellos ¿No? Exacto Exacto Digámoslo nuevamente Más Mr. Booster Menos Spellbooks John Stark Este Commander Character Booster Mystical Edition Bueno Síganos en todas Nuestras redes sociales Síganos en nuestras redes sociales Con esto terminamos el Con esto terminamos el Podcast de hoy Suscríbanse Síganos en nuestras redes sociales Por favor comenten Compartan nuestros Compartan el video Y por favor Suscríbanse a Discord Tenemos ahí lugares de discusión Específicos Para que mejoren sus mazos Para que discuten Commander Tenemos una liga Justo ahora Que esperamos Este Mantenerla Este Pues Constante Y pues ahí está La discusión De todo lo que Necesitan saber Sobre Commander Ahí estamos Para casi todos Y podemos aportar A todos Díganos Que opinan Sobre esta fatiga económica Y sobre todo Recuerden que El Commander Nunca te reina En demanda Vortex Vortex